En la hora de la verdad, el invitado del día, presenta con subsidio, con todo lo que te mereces. Bueno, estamos con un invitado muy especial, nuestro amigo de siempre y grande economista y grande conocedor de los mercados del mundo. Alberto Bernal, economista, columnista. Muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Un placer hablar con usted. Antes que todo, para desearle un muy feliz año y un feliz año a toda la audiencia también. Que el 2024 nos traiga a todos salud y buenas noticias. Esperemos que así sea, porque las que aparecen en el horizonte no son tan buenas. Doctor Bernal, ¿al fin estamos en recesión o no estamos en recesión en Colombia? Pues a ver, vamos a ver, doctor Fernando, desde el punto de vista de... Aquí hay un tema que es importante entender. Es un poco técnico, pero es un tema relevante. En Latinoamérica, nosotros seguimos hablando de recesión económica solamente cuando hay crecimiento año a año negativo. Eso es diferente, digamos, a lo que pasa, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, donde la forma como se decide si hay una recesión es no el crecimiento año a año, sino el crecimiento entre trimestre y trimestre. Y en ese sentido, pues claramente la economía de Colombia está en una muy fuerte desaceleración. O sea, la caída de la inversión es brutal. Y yo siento mucha desconfianza de la gente. Y bajo esa tónica, digamos que yo diría que después de pasar de crecer a tasas al 7%, pasar a crecer a tasas del 1%, pues la desaceleración es tan fuerte que queda. O sea, si Colombia fuese un país desarrollado, estaríamos oficialmente en recesión, ¿no? Pero pues todavía veremos a ver qué pasa con los datos siguientes. Está por verse, pero lo que sí es muy claro, doctor Fernando, en mi opinión, es que no hay posibilidades reales de que haya un crecimiento importante, fuerte, de esos que logran bajar la pobreza, eso yo creo que desafortunadamente para Colombia, para los colombianos, eso no lo vamos a ver mientras tengamos a Gustavo Péltor como presidente. Bueno, parece que no, parece que no, todos son malas noticias. ¿Hay algún sector de la economía colombiana? ¿Hay algo que nos mueve, nos mueva al optimismo? ¿Alguna cosa está creciendo? ¿Algo está bien? Pues yo diría que lo de las cosas que uno podría ver y decir, bueno, no todo es malo, es quizás la tasa de desempleo. El desempleo sí ha comenzado a incrementarse si uno desestacionaliza las series de tiempo. Eso es un tema muy técnico también, doctor Fernando, pero básicamente sí estamos viendo una desaceleración en la generación de empleo. Pero yo le voy a ser sincero, doctor Fernando, yo creo que con todo este desmadre que estamos viendo en Colombia con este señor que elegimos de presidente, yo, si usted me hubiese dicho hace un año, oiga, doctor Alberto, ¿usted qué piensa que va a pasar con el desempleo? Yo le hubiera dicho, el desempleo se va a incrementar 2, 3, 4 por ciento muy fácilmente y eso no lo hemos visto. O sea, el empleo se ha comportado mejor a lo que esperaba yo, a pesar de la caída de la inversión y a pesar de la desaceleración brutal que estamos viendo en la economía. ¿Y ese cálculo suyo comprende una informalidad que ya está en el 55 por ciento? No, las cifras de desempleo no son aterradoras, pero ¿y qué tal la informalidad? Ah, no, en ese sentido, sí, claro, doctor Fernando, la informalidad sigue siendo muy, muy alta. Y pues, desafortunadamente, ahí yo creo que tampoco va a haber una mejora relevante. Hay que decir las cosas como son, el gobierno de Duque trató de mejorar la capacidad de las empresas de contratar gente en blanco, pues con todas las de la ley. También lo hizo el gobierno de Santos con la reforma que hicieron para tratar de disminuir la informalidad. Pero pues con esta señora, Gloria Inés, ayúdeme con el apellido, que se me olvida el apellido de la ministra de Trabajo. Bueno, con esta señora, con la señora Ramírez, que dice que lo importante es tener un puesto de trabajo con todas las condiciones, así se pierdan cuatro. Bueno, pues imagínese, doctor Fernando, pues ahí sí no hay forma de que vaya a haber una formalización adicional de la economía bajo esta clase de personajes. Porque es que, nuevamente, es como que ellos no entienden lo difícil que es generar un empleo formal. Y lo que quieren hacer es poner más trabas aún. O sea, si uno se pone a leer la letra chica de la reforma laboral que presentaron estos señores, pues realmente es una cosa preocupante, ¿no? Porque claramente mandan un mensaje que no se entiende. O sea, yo miro lo que hace este gobierno y realmente, doctor Fernando, yo no entiendo qué es lo que están haciendo. Yo no sé si es que son ineptos o son maquiavélicos o qué es la cosa, porque todo lo que hacen es como con la intención de destruir lo que se ha construido en Colombia con tanto esfuerzo, ¿no? Bueno, doctor Bernal, ahora explíqueme cómo es el milagro de la tasa de cambio en Colombia. Porque tenemos todos estos indicadores negativos. La situación es delicadísima. Las exportaciones se están resintiendo gravísimamente precisamente por la tasa de cambio. ¿Cómo es posible que en estas circunstancias tengamos un dólar a la baja todos los días? ¿Qué es lo que pasa? Pues yo creo que en ese sentido hay dos componentes, doctor Fernando. El primero, y déjenme darle la forma como se hace ese análisis en Wall Street, digamos. La gente mira las monedas latinoamericanas como un conjunto normalmente, generalmente. Y digamos un punto de comparación del peso colombiano es el peso, el real brasilero o el peso mexicano, por ejemplo. El peso mexicano ayer, doctor Fernando, cerró en niveles de 16.49, si la memoria no me falla. 16.49, ese nivel de tasa de cambio, si la moneda colombiana se hubiese comportado de la misma forma que se ha comportado el peso mexicano. Bueno, y ojo, doctor Fernando, que México es gobernado por el señor López Obrador, que en mi opinión también es un desastre. Pero bueno, es un menos desastre que Petro. 16.49 es consistente con un tipo de cambio colombiano contra el dólar de alrededor de 3.200 pesos. Lo que significa que el peso colombiano por el efecto Petro todavía está más o menos unos 600 a 700 pesos por encima de lo que debería estar si se hubiera comportado como se comportó México bajo los lineamientos de las monedas emergentes. Eso es un tema importante que es que si hay un hay un incremento, digamos, hay una un 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 en 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 Wall Street le dicen el Petro Premium, o sea, el 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 valor adicional del peso colombiano versus el dólar por el hecho de que los colombianos hubiésemos elegido a este señor como presidente. Eso es una parte. Entonces el factor internacional es que el dólar norteamericano ha perdido mucho valor en los últimos trimestres y eso significa que las monedas diferentes al dólar, todas el yuan, el el peso mexicano, el el euro, el el British pound, etcétera, ganan valor contra el dólar norteamericano. Entonces la parte externa, la parte interna, doctor Fernando, es el hecho de que la gente y el internacional, el inversionista internacional mira lo siguiente, mira, dice, a ver, qué va a pasar con Colombia bajo el señor Gustavo Petro? Entonces yo diría que en el dos mil veintidós, por allá a nivel, digamos, en dos mil veintidós, el octubre, noviembre del dos mil veintidós, acuérdese, doctor Fernando, que el peso colombiano ha estado alrededor de cinco mil doscientos, etcétera. Y esa moneda, la moneda colombiana se movió en esos niveles porque los inversionistas dijeron el presidente Petro está logrando pasar legislación en el Congreso, acuérdese que pasó la tributaria, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es muy probable que el presidente Petro sea, tenga la capacidad para cambiar el modelo económico de Colombia. Eso básicamente era la razón por la cual el peso colombiano estaba en esos niveles y el mercado incluía esa barbaridad de no firmar nuevos contratos de exploración petrolera y todas esas cosas que nos tenían tan preocupados en ese momento. ¿Cuál es el punto en este momento, doctor Fernando? Y esto es lo que me dicen a mí los inversionistas, que la gente que invierte en Colombia y ha invertido por tanto tiempo, y yo estas conversaciones las he tenido mil veces con internacionales, me dicen, mire, mire, Alberto, la realidad es que nosotros estamos muy mal impresionados por la capacidad de gestión del gobierno de Petro. Básicamente, el 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 inversionista internacional ve al gobierno de Petro como un gobierno inepto, como un gobierno de amateurs, que no tiene la capacidad de 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 lograr, pues, la aprobación de reformas. Y entonces, cuando el internacional ve que eso es lo que puede pasar, que las reformas o no van a pasar o van a pasar demasiado diluidas, pues, el inversionista dice, hombre, pues, está relativamente barato contra México, está barato contra Brasil, está barato contra otros países, etcétera. Entonces, pues, metámosle una un una par de apuestas a Colombia y pues como estos fondos son inmensos, pues, con que compren cien, doscientos, trescientos millones de dólares en test, pues, hay disminuyen las tasas de interés en Colombia y entran flujos a a Colombia. Y la última parte, obviamente, doctor Fernando, que yo creo que es que, pues, es así, no tenemos cómo medirla bien, pues, es esta esta barbaridad de la paz total es básicamente darle rienda suelta al narcotráfico. Y, pues, estoy seguro que dinero de narcotráfico está entrando en forma relevante en Colombia en este momento. ¿Qué es lo que curiosamente no se analiza? ¿Cuánto vale la exportación de cocaína desde Colombia? El nombre del juego en Colombia es cocaína. Cocaína. Esto es una barbaridad. Es que dos mil toneladas métricas de coca a cien dólares el gramo. Eso es una locura. ¿Dónde se queda ese dinero? ¿A dónde va a parar ese dinero? ¿Cuánto dinero de ese entra a Colombia? ¿El necesario para comprar más fusiles, para comprar o presionar más a los propietarios de las tierras? El necesario, lo que necesiten. ¿Cuánto es eso? Yo creo que esa cuenta no la tiene nadie. ¿Se ha hecho un estudio serio de lo que significa el ingreso económico que representa la cocaína y su impacto sobre la economía nacional, doctor? Perdón, Bernal. Pues a ver, yo diría que realmente esa pregunta que usted se hace es la pregunta que nos hacemos todos, doctor Fernando. Yo realmente he visto esfuerzos de personas en las que yo confío que hayan tratado de encontrar ese valor. Pues está ese estudio que hizo Andrés Felipe Arias en el pasado, pero digamos, yo no tengo información fidedigna diferente a un par de estudios académicos, etc., para tratar de estimar esa cantidad de dinero. Digamos, otra vez, insisto, como esto es todo ilegal, es economía ilegal, es economía de bajo tierra, pues no hay cifras fidedignas y yo no conozco, doctor Fernando, ningún banco de inversión ni ninguna institución con credibilidad que se haya decidido a mandarse a hacer una estimación al respecto. Pero que hay dinero entrando de narcotráfico, doctor Fernando, pues eso obviamente sí lo hay, eso es un hecho. Hay mucho lavado de activos, yo creo que todo este tema de la continuación de tanto contrabando que entra en Colombia, etc., todo eso es lavado de activos también. En fin, y pues obviamente, como dice usted, la compra de armas y todas estas cosas que entran en Colombia, todo eso viene atado desafortunadamente a ese mal tan horrible que es el narcotráfico, que es la génesis de la mayoría de nuestros problemas, ¿no? La mayoría de nuestros problemas, esos son los augurios para la economía de este año, malos augurios por todas partes, no hay nada creciendo, el empleo se mantiene por razones muy difíciles de entender, pero el empleo informal está creciendo a unos niveles sencillamente insoportables. Estamos en el 55% del empleo que hay en Colombia es empleo informal, es decir, sin prestaciones, sin seguridad, sin garantías de ninguna especie, la gente sale por la mañana a ver cómo se rebusca el ingreso del día. ¡Qué horror! Bueno, mi querido amigo, esperemos que los desarrollos que tenga la economía colombiana sean más propicios que lo que tienen en los inicios de este año y las perspectivas que sobre esa economía pueden hacerse. Muchísimas gracias por todo y de nuevo también para usted, para los suyos, para sus amigos. ¡Feliz año! Doctor Fernando, como siempre un placer conversar con usted y con Demar, mil saludos a la audiencia y feliz año para todos. Alberto Bernal, grande economista, inmejorable amigo de esta casa, estaba...